Comenzamos la conferencia de prensa de Atlético Nacional con el Brian Rovira, el profesor Alexandre Guimaraes. Pregunta a Diana Rincón de WinSports. Brian, ¿qué tal? Muy buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, Brian, sobre el final se van ganando dos goles, son líderes, pero la importancia que tuvo usted para ser destacado como la figura de la cancha en el zona de contención, ¿así cree que se planteó el juego desde el principio de mantener, de aguantar el conjunto de millonarios? ¿Salió como lo estaban planeando o que fue diferente? Buenas noches, Diana. Bueno, primero contento por la gran victoria. Y en cuanto a tu pregunta, yo creo que nosotros planteamos un partido de salir a buscarlo, salir a proponer. Yo creo que el primer tiempo estuvo peleado, estuvo de lado y lado. Y el segundo, un poco incómodo al comienzo, pero bueno, por ahí nos fuimos acomodando a las situaciones en la salida de Gómez. Y bueno, entró Vladimir y reacomodamos un poquito el medio campo y al minuto que ellos hacen el gol fue un momento complicado. Pero bueno, sacamos al final el partido que había que lucharlo, como sea, con las ganas, el deseo. Y ese deseo y esa gana nos llevó a la victoria. Y muy contento. Es un clásico y hay que ganarlo. Pregunta Johnny Gutiérrez de RCN Radio. Brian, ¿se está llegando al nivel y la edad que el profesor quiere con el equipo? Cada día nosotros estamos creciendo. Cada día queremos más. Cada día queremos mejorar nuestro juego. Estamos implementando esa identidad que el profe quiere. Cada día se va viendo una mejoría. Y bueno, hay que seguir con esa ilusión y ese deseo de seguir avanzando. Pregunta Darío Laya Cerna. Buenos días, Deporte. Brian, ¿qué se dijeron entre ustedes en la cancha cuando llegó el gol de Millonarios y el factor clave de la remontada cuál fue? Como se lo dije a Diana, fue un momento complicado por el minuto. Creo que era el minuto 81. Y nos mirábamos a las caras y no había de otra. Era luchar. Era no perder el foco. Y llegó el gol de Baldomero y nos dio esa fuerza mayor para ir a buscarlo en los últimos minutos. Terminan las preguntas para Brian Rovina. Las preguntas ahora son para el profesor Alec.